Hola amigos de Comunidad Biker Aquí estamos esta tarde Paquito y yo Por... Seguimos un poco más por delante que veamos si hay algo allí y ya lo echamos por aquí Ah no, si por aquí es por donde estamos, con Luis No sé si llegamos a subir aquí Estamos en la zona de la Casa Ross Molina de Segura Murcia, España Vamos a seguir ¿Adelante? Si El biste bajará Vamos a seguir Vamos a seguir ¿Ahora hacia donde? De la derecha Ya nos hemos metido en el caminillo ¿Ahora por el camino o por arriba? Por arriba no es necesario Porque... Arriba lo veo yo un poco... Un poco complicado Es viable Aquí estamos Aquí estamos... ¿Dónde? ¿Dónde? Más movimiento Vaya Adelante iremos a la carretera supongo Claro, cuando vamos a subir el bajo por ahí Tírale No sabes que nos encontramos por aquí Saludos, saludos amigos Tírale 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 TÚ Tírale 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 Madre Tírale Tierra derecha para abajo Aquí por suenece este Cef Se va a echar el culo para atrás. Esto no es bajable Paco, quien ha dicho que es bajable. Que locura. No me bajo de la bici. No me bajo de la bici, la tengo enganchada con una mano siempre. Esto era lo que íbamos a hacer esta tarde de no dar golpetazos. Qué bonito. Yo decía que subieras por ahí, por la senda esa. No quería entrenar la subida técnico. Es que esta rambla con la lluvia no sé yo cómo andarán. Esto tiene que estar bueno. Es que puede ser que tenga barro. Ya te voy a tener que llegar a poner 5 barros. Dice Paquito que no se va a asustar por el barro. Ya lo sabes. Que ayer lo demostró. Que ayer hizo una exhibición de charcos y barros. Bueno amigos de comunidad biker, aquí estamos en esta rambla que no sé su nombre. Se supone que esta tarde no íbamos a hacer sendero. Pero mira por donde ir. Como siempre acabamos guiados. Sí. Habrá alguna fábrica cerca de Caramelo. Como el aire viene hacia aquí. Hacia acá. Se me saldré. O hagas con la farmacia. Si se ponía engo cru. Si se me salga. Si os ponía deir a nuestra barla. Tvalorando. T calendario. Qu tentar chiste. Sí, 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 sí. 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 No, pero pasa que llevaba el cambio más para subir. Izquierda, izquierda. De derecha que subí. Esta ya creo que es la rambla de siempre. Sí, esta es la de siempre. Bueno amigos de la comunidad biker, aquí ya estamos llegando a Molina. Molina de Segura, Murcia, España. Esto ya lo hemos grabado unas cuantas veces. Les pedimos aquí las de Transmisión. Saludos.